En la primavera de 1941, las fuerzas del eje atacaron la región de los Balcanes. Los ejércitos húngaros, alemanes, italianos, rumanos y búlgaros se unieron para conquistar y dividirse la región. En marzo de 1943, los judíos de Macedonia fueron deportados. El ejército búlgaro fue el encargado de toda su movilización y lo hicieron de un modo tan eficaz que parecía que por fin podían expresar abiertamente su antisemitismo reprimido. Con los años, los soldados búlgaros argumentaron que solo seguían órdenes de los alemanes, pero es difícil creerlo, pues aquellos soldados búlgaros golpearon a los judíos hasta el cansancio. Además, por supuesto, de todo lo que les robaron. Porque claro, fueron los búlgaros los que se quedaron con todos sus bienes confiscados y nadie, nadie pudo reclamarlo. Después de un largo camino, los judíos llegaron a su destino. Treblinka, un campo de exterminio ubicado en Polonia, en Europa Oriental, en donde 7.350 judíos de Macedonia fueron asesinados en cámaras de gas. Es cierto, es muy cierto que el rey Boris III se negó a deportar judíos de Bulgaria y que ni un solo judío murió en aquel país. Qué afortunados los judíos búlgaros, que a ellos sí se les dio la oportunidad de vivir. Qué afortunada también Bulgaria, que pudo pasar a la historia como el país que desafió a Hitler de un modo astuto y valiente, que se unió al eje, pero que no mandó a sus judíos búlgaros a la muerte. Solo que por favor, en tus conclusiones finales, no olvides a los que no corrieron con tanta suerte. Bulgaria no deportó judíos búlgaros, pero envió a 11.363 judíos, tanto de Tracia como de Macedonia, al campo de exterminio. Judíos que igual murieron en el holocausto nazi, pero pasando más desapercibidos. Gracias por ver el video.